bueno hasta aquí llegué a mí me gustó cómo queda este relleno ustedes pueden ponerle más que quede más aglobadito más gordito y comienzo a cerrar esa abertura ajusto la puntada cuando llegó al final y la pierdo por dentro del gatito de esta manera y lo único que resta es cortar la hebra y el gatito ya estaría terminado miren les muestro cómo queda por detrás ven la colita celeste coincide con el tejido y acá hace contraste así queda de un lado y del otro